Y al latigazo limpio, castigaron a tres mujeres en Guatemala acusadas de robar artículos destinados a los más desfavorecidos en medio de la pandemia. Tras cortarles el cabello, líderes comunitarios las obligaron a despojarse de su blusa y con una rama les azotaron la espalda, las manos y las piernas. Después las ataron a un poste y fueron entregadas a la policía junto a otros dos sospechosos. Gracias.